Hola, hoy vamos con lo que creo que es un aporte bastante interesante para el canal Un aporte Porque hace unos días me topé con un vídeo de estos que son yo Porque yo, aparte de youtubers, como dicen algunos que soy Pues también soy consumidor, ¿no? Es porque los youtubers dicen No, somos youtubers, pero no consumimos la plataforma que usamos Pero hay youtubers que sí consumen Aparte de las plataformas que usan, como yo Bueno, pues yo, como todos podríais esperar que consumo bien tecnología Que en parte lo hago Para informarme y contar las cosas Pero, pues aparte, otro 95% Consumo heavy metal, no me va a decirlo Pues ya tenéis vídeos musicales en el canal Porque en el canal tenéis lo que a mí me gusta Y me gusta heavy metal, pues ya tenéis 10 heavy metal también Y también, ya veis que con el tiempo Desde el inicio de este canal en 2014 En 6 de julio He ido introduciendo desde aquel inicio Pues un poco las cosas que a mí me gustaban Cuando era un poquito más pequeño que ahora He introducido las aplicaciones móviles Android y demás He tratado de mantener eso con el tiempo Creo que lo he conseguido De una forma más o menos estable Y después he introducido otras cosas Y entre esas otras cosas Con el tiempo acabado haciendo música Y con suerte Con suerte inmensa he podido Tener en este canal Inmensa suerte de tener Dos o tres cosas musicales Que a mí me llenan Cada vez que las veo Me llenan es decir Siento algo distinto Cuando veo eso Tan histórico Tan importante Y que es una puntada Pero que es muy histórico Muy importante Musicalmente hablando Y lo veo Y me llenan Por haberlo hecho yo Y por haber vivido Esa experiencia de hacerlo Y que haya salido bien ¿No? Por eso es importante Esos dos vídeos Musicales Que tenéis en el canal Totalmente Y bueno Pues hoy No sabía si hacer esto Pero digo Bueno Vamos a probar Porque creo que es un buen aporte Para el canal Un aporte Increíble Y los aportes Son pues para Que sepáis ¿No? Para que Sepáis más cosas musicales Igual que lo que sé yo ¿No? Porque hay ciertos grupos Que sí me hacen mucho la pena Darle un vistacico No por ello Están volviendo de nuevo De una forma Muy distinta A lo que vimos En estos dos vídeos musicales Pero Están volviendo La esencia De Black Sabbath Black Sabbath Black Sabbath ¿No? La esencia de Black Sabbath Está volviendo Y Es que Black Sabbath Es un grupo Que Black Sabbath ¿No? Es como la dice El Pelín El El Zeppelin No No se puede mover De la historia No se puede borrar No se puede quitar No se puede Obviar No se puede Hacer como Que no existió Black Sabbath Black Sabbath Es una máquina Que funciona ¿No? Pero por cierto Algunos de los componentes De esa máquina No están No están En las otras ¿No? Y bueno Black Sabbath Tenía muchas canciones Muy 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 Relevantes Para el ser humano En general Todos le pedíamos Escuchar un poquito Black Sabbath En vez de Pues La basura La La Rubbish Basura Que se escucha A día de hoy ¿No? Reguetón Trap Eeeh Gigivalving Gigivalving Eeeh Luis Fonsi Este tipo de cosas Porque no Escuchamos un poco más Black Sabbath Y profundizamos ¿No? Así que nada Este video Explica rápidamente Esto así cortito Pues voy a profundizar En el significado De Una De Esos Tropecientas 1422 Canciones Que tiene Black Sabbath Contando la época Dio Y la época Osi ¿No? Y después Otras épocas Que no son muy conocidas Pero que hay Más Aparte de Dio Y Osi Hay más cantantes Que pasaron Bob Black Sabbath Y Anguilan Y luego otros cantantes Más desconocidos Que Que Estuvieron en esa máquina Que Que En esa máquina De tiempo ¿No? Que Acaba siendo Black Sabbath ¿No? Ese libro Enorme Que es Black Sabbath Es un libro enorme Tiene muchos capítulos Con muchas personas Que han pasado Por ahí Y bueno Una de esas Mejores canciones Creo yo De Todo Black Sabbath Es muy difícil Si a mí me dijeran En pregunta y respuesta Me ponen ¿Me dijeron una canción De Black Sabbath? Pues no sé si podría Porque hay muchas Haber Angel Es una buena maestra Un pilar De Black Sabbath Y hablamos de Black Sabbath Tenemos que hablar De John Angel Igual que tenemos que hablar De Paranois Igual que tenemos que hablar De De Cualquier canción Que haga Black Sabbath Porque es buena ¿No? Pero bueno Hay una De De 1990 Perteneciente a la época De De Dio La Dio Época Dioera Que se llama Computer God Perteneciente al Album Dehumanization Que bueno Es una canción Rara Extraña Porque la producción Suena metálica Así suena nos suena una producción unida suavecita bonita, bien hecha, como si puede ser Gerard Angel es una obra maestra de producción de letra, de voz de todo Gerard Angel es la canción perfecta de Black Sabbath, creo yo y luego tenemos compito a Errol que es una producción metálica, rara, extraña que al principio no iba a ser fuerte en estilo Black Sabbath pero luego se dio en cuenta y Dios se dio cuenta bueno, estamos en Black Sabbath, no podemos hacer nanas no podemos cantar nanas, estamos en Black Sabbath y después hizo una producción fuerte, al principio esa canción no iba a ser fuerte, pero luego se dio cuenta de que, hostia, estamos en Black Sabbath no podemos hacer cosas suaves y después fortaleció la canción para decir de alguna manera que suena metálico suena extraño, pero tenemos una voz muy bonita que fue la voz de Ronnie Benzio que sonaba muy bien en aquella época y tenemos una letra que es lo más importante de toda la canción bueno, en este vídeo quiero mostrar un pequeñito, un pequeñito nada, cinco segundos de la acción con esa letra importante que da para reflexionar esa letra importante cuando yo escucho Black Sabbath, he escuchado, creo que me lo sé de memoria ya la letra importante de la canción de Black Sabbath no tengo mucha vida y bueno, es una que siempre escucho sus letras ¿qué quiere decir esta canción? aparte de escuchar musicalmente, producción, voz, instrumental ¿qué quiere decir esta canción? ¿no? ¿qué quiere decir? y creo que lo que quiere decir Computer God Dios ordenador, Computer God de Computer God pues es, creo que es lo que estamos viviendo este domimente es una pena que en aquellos años no se hiciera una canción sobre pandemias una canción de heavy metal sobre pandemias pero sí se hizo una canción heavy metal sobre ordenador, sobre digitalización, sobre no sé cómo explicarlo esto es lo que estamos viviendo pero es tan raro que no sé cómo explicarlo como dejamos de de ser libres, libres de decirlo de alguna manera y pasamos a depender de un ordenador de una informática de un móvil de algo que no es biológico para sentirnos llenos ¿no? esa es una forma de decirlo y eso habla Computer God de de bueno de como un ordenador en aquellas épocas y ahora un móvil y un ordenador aparte de un ordenador es un móvil también en aquellas épocas en 1992 se creía que los ordenadores iban a conquistarnos y lo hicieron y eso habla esta canción de cómo nos han conquistado los ordenadores cómo somos robots cómo ya no podemos vivir sin internet ni armadores ni ahora en 2020 móviles no podemos vivir sino que viene siendo un móvil sino que viene siendo esto no podemos vivir sin esta cosa de aquí y de eso habla y de eso habla Computer God de cómo podemos haber evolucionado de una forma tan desastre y bueno es una canción increíble que habla sobre estos tiempos que habla sobre realidad virtual sobre sobre como el ordenador o el móvil o cualquier cosa tecnológica lo representa lo significa lo es todo para un humano de 2020 del siglo 21 y eso se dijo en 1992 o sea que es una canción profética una canción futurista y es una canción que hay que valorar y hay que ver lo que dice para darnos cuenta de que es verdad tenemos realidad virtual tenemos unas Oculus Rift tenemos unas Playstation VR tenemos cosas de realidad virtual y cada vez está más presente y tenemos ordenadores portátiles tenemos móviles tenemos estos dioses que nos controlan creemos que nos controlamos que controlamos esto pero no esto nos controla esta cosa nos controla a nosotros y el ordenador también lo hace cualquier cosa lo hace y yo he vivido 2009 he vivido 2009 he vivido 2008 he vivido pues aquellas épocas ya que todavía no existía esa zombificación ese control por una red social un móvil un ordenador no había estaba empezando a surgir la verdad es que ahí éramos todos más felices más desestresados más relajados no había coronavirus no había cosas extrañas en el mundo creo que 2009 era una mejor época que ahora y a veces hemos llegado a la zombificación por redes sociales a la extremos extremos opuestos radicalismo extremos yo pienso esto y tú piensas lo otro y como yo pienso esto igual pues tú estás de este lado no hay términos medios o blanco o negro así es la sociedad de 2020 y eso en 2009 pues estaba empezando a surgir por lo menos si lo había yo no me enteraba porque tenía tenía nueve años así que nada esta es una canción que habla sobre qué puede pasar en el futuro y aquel futuro que hablaba de esta canción con Peter God es este presente es 2020 no tenemos realidad virtual tenemos cosas que nos distraen y que nos agarran y que nos que nos controlan no podemos vivir sin sin eso es una adicción total móvil ordenador móvil disco duro almacenaje archivos digital digitalizar capturar estas cosas no las que no podemos vivir hoy en día que son cosas que nos nos esclavizan de eso habla con Peter God pero lamentablemente no a mucha gente le presta le presta mucha atención a esa canción y hay que prestarle atención a esa canción en concreto luego hay otras canciones de Black Sabbath que hablan de otras cosas que no tienen nada que ver con la informática o con la inform información el control mediante el móvil las redes sociales y tal eso es un problema absoluto un mal endémico del siglo XXI de 2020 luego hay otras canciones que hablan de otras cosas que si queréis si encuentro alguna otro día otro vídeo cortito de este tipo podemos coger otra canción y decir de qué va y esto va a computer por lo menos Black Sabbath hizo una canción que hablaba sobre esto sobre lo que estamos viviendo sobre el control mediante un ordenador el móvil el dios ordenador o el dios móvil que dice computer sin el cual no podemos vivir y luego bueno a saber no llegaremos pero esto es lo que tenemos en 2020 en el estilo estamos dominados controlados por un móvil y un ordenador no podemos escapar somos menos libres porque no podemos escapar de eso y esa es la realidad y hoy vamos a dejar que el vídeo como curiosidad para que nos demos cuenta todos que tenemos ahí una canción que está muy bien que podemos escucharla y corregir si todos escucháramos canciones como esta en vez de canciones que hablan sobre sexo sobre amor sobre sabrosuras y cosas de esas escuchamos canciones de este tipo que hablan sobre la realidad la que vivimos la que vivimos en 2020 y podemos corregirlo pero por la gracia por lo tanto muy poca gente escucha esta canción pero yo sí yo soy un un cuera de de línea que escucha canciones que nadie escucha y luego las traigo a vosotros para que podáis entender más lo que lo que es el el metal que es un género un género necesario como la poesía como cosas como las películas como el arte es necesario para que el ser humano se exprese y el género es una manera de expresión siempre ha sido una manera de expresión es decir lo que no está bien en forma de música y bueno esto es lo que no está bien en 2020 el ordenador el dios ordenador el dios móvil el dios tableta el dios wifi el dios bueno estas cosas que que bueno también la metálica ha hablado de esto en una canción que se llama Spear of the Bone que Spear hace en 2016 que hablaba sobre el transhumanismo de como bueno como el robot nos sustituye como lo convertimos en robot como poco a poco sin darnos cuenta somos menos menos conscientes bueno es una cosa filosófica ya pero bueno la verdad es que hay grupos que han hablado de esto que es un tema increíble que es un mal que nos afecta el primero y el más inmediato el del móvil y el del ordenador que habla Black Sabbath el dios ordenador y el dios móvil que habla Black Sabbath y es el problema más inmediato que nos afecta y es bueno darle visibilidad para que haya gente que sea consciente de que esto pasa ¿no? esto está pasando que no es una utopía que bueno quizás en aquellos años en 1992 pues tú escuchabas esta canción que acababa de salir en 1992 y decía que habla escuchabas y lo oías que hablaba de el dios ordenador el ordenador nos controlará a todos y escuchabas esto en 1992 y quizás te reías ¿no? y entonces bueno esto es una locura pero mira ahora lo que tenemos tenemos ordenadores tenemos móviles tenemos lo que dice esta canción incluso tenemos virtual en reality realidad virtual muy presente en nuestras vidas y es increíble como siendo consciente de que esa canción se escribió en 1992 y ya estaba hablando sobre realidad virtual sobre los ordenadores sobre cómo nos controlarán y cómo nos controlan a día de hoy en 2020 por eso es muy importante Black Sabbath y por eso Black Sabbath sigue teniendo tanto peso a día de hoy incluso 50 años después de su creación es un grupo importante muy importante que se quedará fijo para todas las siglas tras siglas es un grupo importante que debemos prestar atención en vez de menos atención a otro tipo de cosas que nos distraen un poquito más de atención a la música que hablas sobre cosas que nadie quiere escuchar pero que están ahí ¿no? están ahí y no son buenas pero nadie los quiere escuchar Black Sabbath siempre ha sido un grupo creado creado por accidente absolutamente por accidente absolutamente nadie tenía planeado ninguno de los cuatro ni Glycer ni Tony ni Minowar ni nadie es decir vamos a hacer un grupo o sea sí van a hacer un grupo ¿no? pero luego Tony se cortó el dedo y como se cortó por accidente por accidente laboral al lanzar el dedo pues el sonido es el que es una serie de cosas que estaría bien hacerle un documental a Black Sabbath y luego pues tenían esa idea esa idea que sí es impresionante pero claro en otros tiempos es decir vamos a hacer un grupo de música y vamos a hablar sobre cosas que nadie quiere escuchar y funciona porque hace 50 años de ese suceso y 51 para ser más exactos y sigue estando muy vigente por eso es muy importante Black Sabbath y no han dicho esto nos vamos y nos dejamos con este pequeño cosa pequeña cosa interesante que que me ha parecido importante sacar porque es lo que vivimos hoy en día el dios ordenador el dios móvil el dios tecnología el dios todo ¿no? dios portátil cualquiera cosa que tableta juego a monás modas redes sociales todo eso es el dios que habla de la canción que nos controla y creemos que lo controlamos nosotros pero en realidad estamos adictos todo el mundo está adicto a eso no es perjudicial pero todo el mundo está adicto que yo sepa no es perjudicial si alguien cree que es perjudicial que lo diga en los comentarios pero yo que yo sepa eso no es perjudicial pero que no sea perjudicial no quiere decir que no sea bueno porque no es bueno estamos somos menos libres que hace 12 años ¿no? porque estamos controlados por un móvil y un ordenador y eso es lo que habla de la canción es una lástima no creo que eso sea muy perjudicial como lo eran otras cosas peores pero no es bueno no es bueno pero ocurre y a saber que ocurrirá dentro de otros 50 años ¿no? estaremos fusionados con con la biotecnología ¿no? seremos cibor seremos cosas extrañas que no podremos ni concebir en estas épocas estaría bien actualizar que alguien algún iluminado no sé alguien listo ¿no? actualice que un biotecnólogo y haga una canción que luego tenga sentido 40 años después como así ha sido computador computador importante canción importante de Black Sabbath que merece la pena echarle un vistacico a la letra es lo que dice para ver si nos concienciamos de cómo estamos siempre siempre tenía esa idea cuando escuchaba esa canción yo decía bueno es verdad es lo que está diciendo tenemos realidad virtual tenemos el ordenador como como dios el ordenador en este caso el móvil que es lo mismo es un ordenador pequeño como dios como lo más no podemos vivir sin el móvil es verdad lo que dice esa canción pero nadie le presta atención porque nadie le interesa escuchar lo que dice esa canción nadie le interesa escuchar en realidad la verdad lo que hay la gente prefiere vivir en una fantasía que todo es perfecto todo está bien es una lástima el mundo sea así pero bueno ojalá alguien cree dentro de muchos años o de alguna manera otro Black Sabbath calde de cosas que son necesarios a hablar o que Black Sabbath sigue pero lamentablemente hacia donde va la industria musical hacia donde va todo lo que viene siendo la música pues no no parece que las cosas se junten para los astros se junten para que otro grupo de músicos hagan Black Sabbath otra vez pero que eso no podrá ocurrir y por eso es tan importante Black Sabbath porque nadie podrá volver o será capaz de de alguna manera pues de volver a crear de nuevo un grupo con la misma utilidad que tuvo Black Sabbath y es una pena la música que hoy mande sea una música donde se hable de cosas que no son agradables por suerte hace algunos años atrás si había música que merecía la pena escuchar y es bueno que se rescate ese tipo de música como yo he hecho desde mi ventana y como parece que afortunadamente la corriente social está volviendo a rescatar cosas antiguas está volviendo a ponerse de moda el hacer música con un instrumento el cantar el usar la voz como un instrumento bueno es positivo sigamos por eso camino ¿no? a volver a los orígenes de la música a lo que era Black Sabbath y darle a Black Sabbath la utilidad que nunca debió perder ¿no? yo no había dicho esto vamos con el con el video el video y ya está podéis suscribiros podéis darle like hay que decirlo porque nadie le da si no lo dice es una lástima también darle like oye dale aquí abajo suscríbete las cosas adiós 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 Black Sabbath Computer Goat año 1992 grandísima canción visionaria canción profética no sé cómo decirla decirle a esta canción pero es una canción asombrosa una letra impresionante una letra impresionante y más impresionante aunque la letra es decir bueno esto se compuso en 1992 cuando no existían ordenadores ni móvil ni nada pero lo que tenemos en 2020 lo que dice Computer Goat es lo que tenemos en 2020 es una lástima pero también es asombroso pensar que que esto se dijo hace muchos años y que ha ocurrido en realidad es asombroso pero es así es la realidad escuchad Computer Goat la dejaré por aquí escuchadla la dejaré subtitulada la tenéis en el canal de Computer Goat también de alguna forma en alguno de esos vídeos es una canción que merece la pena dedicarle su tiempo y una de las canciones de Black Sabbath que hay que que a los informáticos debería importarles y a los que le guste informática debería importarles y a los que le guste saber cómo va la sociedad de hoy pues debería importarles Black Sabbath y debería importarles Computer Goat o Geon Angel que también es una canción muy importante léricamente hablando también está en el canal adiós ya me voy que digo muchas cosas y me lío con una persiana adiós dentro de poco tenéis más vídeos sobre más cosas sobre el Playstation que queda un mes y pico adiós Playstation 5 adiós así me voy adiós me voy compito en que no se escucharla que es una canción muy importante una letra muy importante adiós I like the song very much I think Computer Goat I mean it's such a different song from what it used to be called it wasn't it wasn't as hectic as it is now it's very forceful now it's very aggressive and it wasn't aggressive before and that again was a reason why we needed a lot of time to listen to what we had done and then rethink it say no it's not quite right let's change it so it was changed completely I mean totally lyrically melodically from what it was in its inception some of the lines in the song say it all the computer says man's a mistake so we'll fix it and let's hope that we're not around when they want to fix us but no I think the song it says exactly what it has to say it's modern and it speaks of things to come if not things that are already that are already that are already it's just said not that so we're not change it but we're not you know